¡Suscríbete al canal! ¡Hola a todos y bienvenidos a el cuarto episodio del podcast Las Moiras! Hoy, 14 de octubre del 2020, con el tema de los dragones. Yo soy Chelly, su host y mi co-host Laura. Lau, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy emocionada. Definitivamente es mi episodio favorito. Los que me conocen saben que yo estoy completa y locamente obsesionada con los dragones. Está presente en todos lados en mi vida. Desde que estoy bien chiquita hasta la fecha. De hecho, tengo muchos primos y amigos que me decían, vas a cumplir 20 años y no manches, obviamente no te van a seguir siguiendo. Un saludito a todos. Aquí andamos, episodio de dragones. Ahora hasta podcast hicimos de dragones. Hasta podcast. El año pasado, o sea, 2019, en enero, yo estaba en el preestreno viendo la tercera película de Cómo mantener a tu dragón a las como la una de la mañana, yo ahí yendo a la película como niña chiquita. Sí, señores, señores. En este podcast somos bien nerdas. Bien, pero... Oye, Lau, ¿y quién es nuestra Moira invitada el día de hoy? Nuestra Moira invitada, que de hecho es un caso especial. Si han visto todas nuestras fotos del podcast, había una Moira misteriosa. Esas grellas que se veían abajo de la capa son nuestra Moira invitada de hoy, Dani Hurtado, mi hermanita. Hola, Dani. Hola. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Súper emocionada. Dani, yo te conozco bien, pero la gente no te conoce. ¿Qué haces? ¿Qué sueñas? Sueño con muchas cosas. Me gusta mucho bailar. Voy en Dance Studio y pues cada año tenemos un festival, pero pues desafortunadamente el año pasado no se puede hacer por causa de la pandemia. Pero ya estamos poco a poco integrándonos otra vez, bailando. Oye, Dani, ¿y qué te gusta de bailar? Empecé en sexto de primaria. Empecé a bailar ballet, pero me aburrí. Y yo dije, no, me cambié. La abuela y yo entramos al Dance Juntas, de hecho. Fui a competir al SEAD y ya desde ahí fue como que, ¡uh, baile, yes! Y me metí mucho a eso. Me gusta bailar mucho hip-hop. No, pues a mí me gustaría mucho bailar como en conciertos con artistas de cara. O sea, veo los shows que trae como, no sé, Lady Gaga, Beyoncé y Jennifer Lopez. Y yo como, ¡no manches! O sea, ¡ah, la madre! O sea, esto estaría bien padre. Me gustaría llegar a bailar en conciertos así. ¡Ay, qué padre, Dani! Pues que nos esté escuchando que se dedique a hacer casting para Lady Gaga o Beyoncé y así. Pues por favor, aquí nos manden un mensajito a arrobalasmoiraspodcast en Instagram. Este, para conectarlas con la Dani. Como ya saben, en este podcast, pisteamos. ¿Qué tomas el día de hoy, Lau? Yo, como casi siempre, cervecita, sencillito, bueno. ¿Y tú, Dani? Yo, lo hice las carreras, traigo tequilita con soda, una paloma sin sal y sin limón. Muy bien. Yo, como siempre, ya saben, fiel, fiel al tequila como buena mexicana. Cada episodio tenemos un juego con el pisto y tenemos una palabra mágica. Lau, ¿qué palabra mágica para el día de hoy? Nuestra palabra del día de hoy es juego. ¿Juego, señoritas? ¡Chir! Muy bien, y pues, miren, si ya es el primer episodio que escuchan, cáiganle al episodio cero, al episodio intro, para escuchar quiénes somos, qué somos y qué vamos a hacer. Y vamos a empezar con el episodio número cuatro, hoy, 14 de octubre del 2020, tema dragones. Lau, todo tuyo. Ay, pues no sé ni por dónde empezar. Yo podría hablar horas y horas y horas de dragones. Me acuerdo que todo esto empezó, tenía más o menos como seis o siete años, y ya ven que History Channel o Discovery Channel de vez en cuando pasan como estos documentales de criaturas metodológicas, pero como se encontraran evidencia de verdad. Creo que hay uno de sirenas, hay varios de alienígenas, pero había un específico de dragones. Yo me acuerdo que yo estaba en casa de mi abuelita y tenían ese canal, o sea, me aventé todo como el documental y yo quedé fascinada, o sea, yo estaba enamorada de esa criatura porque se me decía algo bien increíble, o sea, es un reptil gigante que vuela y que en algunos casos escupe fuego, en algunos otros no. Pocos años después, en el 2010, 11, para ser exactos, sale Cómo mantener a tu dragón, fui a ver la película y otra vez, como que se me revivió y andaba loca, yo vuelta loca. Y como ya estaba un poquito más grande, fue cuando empecé a investigar, algo que a mí me llama, siempre me ha llamado mucha atención, ya metiéndonos más en el rollo cultural de esto, todo esto de los dragones, es que casi, si no es que todas las civilizaciones antiguas, mucho antes de que se cruzaron y se conocieran, tienen una especie de dragón o una criatura que se le asemeja muchísimo. Díganme loca, pero yo siempre he sido firme creyente de que sí existieron, hay una posibilidad muy grande de que realmente... ¿Oíste la Dani? No. Yo estoy contigo, yo te digo loca, yo estoy contigo, yo sí creo que todas esas cosas existen, existieron y demás, yo sí, yo soy partidaria de que sí. Claro, y esos son, siempre ha sido de mis datos más como fuertes, de, oye, pero es que como me explicas, que todas las civilizaciones tienen una criatura sumamente parecida a casi las mismas cualidades, digo, culturas que, oye, todavía se tardaron 100, 200 años en conocerse. Entonces es algo que... Sí, es como el otro día que estábamos hablando en el episodio egipcio, de hecho, si quieren escuchar sobre la mitología egipcia, es el episodio 1, si quieren regresar, pero que estábamos hablando de los jeroglíficos y de que como hay representación de seres más grandes, de seres distintos, que no necesariamente son humanos, y que como perfectamente pudieron haber existido en ese momento y ha ayudado a desarrollar lo que conocemos como las civilizaciones antiguas. En diferentes partes del mundo, similitudes tan grandes, pues algo debe haber existido, o sea, algo debe tener cierto. Hay diferentes especies de dragones a lo que se cree, ya ves que nosotros pensamos dragones, y lógicamente se nos ocurre que si el dragón chino, que es el que está así como alargado y tiene nada más sus cuatro patas, luego tenemos el dragón dragón como tal, que es el que tiene dos alas y tiene cuatro patas, pero también tenemos los dragones como los que salen, por ejemplo, en Game of Thrones, en Harry Potter también, que nada más tienen dos alas y dos patas. Pero esos, en teoría sí son dragones, pero se les conoce como guivernos. Cada uno tiene su nombre específico. Los que son asiáticos, en inglés se dice lung, lung, perdón, como largo. Entonces cada uno, son dragones, son de la misma familia, es como decir felinos, pero tienen sus características y sus nombres específicos. En este episodio yo se me voy a enfocar un poquito más en lo que son los europeos. Hay muchísimas teorías de donde vinieron, diferentes también teorías evolutivas del por qué se hicieron diferentes tipos. Hay muchas teorías que dicen que existieron en las épocas junto con los dinosaurios, que yo la verdad me parece bastante creíble esa teoría. Hubo unos que se entraron en el agua y cuando se entraron en el agua fue cuando se hicieron largados, se hicieron en dragones como los conocemos chinos, luego son los que se quedaron en tierra, los que se fueron a montañas, etc. Hay uno en específico que incluye a una mujer, que este mito, la verdad... ¡Woohoo! Un poco conocido, pero a mí me gusta mucho. Está cortito y está muy interesante. Allá en un pueblo austriaco por España había una muchacha. Y era una muchacha muy bonita que traía su complejo de narcisismo a todo lo que era. Que iba a un estanque y lo que sí es que se pasaba horas viéndose así en el reflejo del estanque. Se cepillaba y se cepillaba su cabello, se la pasaba cepillando. O sea, así la niña no hacía nada. Ella no se preocupaba por nada. Lo único que le importaba era cepillar así su cabellito. Su mamá y su abuela le decían, oye, ten cuidado, no te andes paseando por ese estanque porque está peligroso. Le decían, cuidado con el espíritu o la ninfa del estanque porque no sabes cómo puede reaccionar. Y la muchacha dijo, no, esas son historias, a mí no me veían con esos cuentos. Y la ninfa se daba cuenta. O sea, ella como quien dice es el agua y la veía que la muchacha ni se preocupaba por planchar ni por hacer nada de lo que le tocaba. Me encanta que escogiste planchar. Sí. Es que, o sea, vaya, las tareas que le tocaban, no por ser mujer que tuviera que hacer todas estas cosas, pero era lo que le tocaba hacer en la casa. Un saludo a todas y a todos los que se la pasan en el Instagram, nada más viéndose las caras y no están haciendo nada con su vida. Un saludo. Entonces, la ninfa dijo, en una de esas que se le ocurra tocar el agua, me la voy a chingar. En efecto, un día se estaba cepillando y se le cayó un solo cabello y cayó en el agua y en cuanto cayó ya dijo, ah, de aquí soy. Cuenta la leyenda específicamente que salió envuelta con una capa verde así hecha de agua y tenía su corona acá como de perlas, así muy bonita la ninfa. Como la de Moana. Ándale, más o menos. Y salió, y le dijo, ¿qué no te dijeron tu mamá y tu abuela que no me estuvieras molestando? O sea, que no estuvieras aquí en el estanque y que no perturbaras mis aguas. Y que ya la muchacha se quedó así como de, que no, un cabello tan bonito como el mío no pudo haber perturbado tu estanque. Y dijo, ah, sí, pues para que se te quite tu orgullo te voy a convertir en un dragón. Y hasta que no conozcas a un caballero que vea tu belleza interior por quien tú eres y que no le des miedo, entonces vas a volver a regresar a ser una muchacha. Pero hasta el día que eso pase tú vas a ser una dragona. Y se dice que hasta el día de hoy esa dragona sigue escondida en unas cuevas esperando a que un caballero la encuentre para quitarle el hechizo. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿a qué cuento les recuerda esto? a la bella durmiente. ¿Qué? A Shrek no, Daniel. Pues yo pensé en burro. Lo primero, Dani, te lo juro que cuando dijo belleza interior, te lo juro que lo primero que pensé fue Shrek. Lo primero que pensé. Estaba tan difícil, era la bella y la bestia, por Dios. Es que yo pensé en burro. Dije que no, pues la dragona de burro es la muchacha esta. Ajá. Sí, ¿no? Yo pensé en la bella, digo, en la bella durmiente porque, ya sabes que ella, la bruja, la maléfica. La maléfica. La maléfica. No, la maléfica. Es un claro ejemplo de lo que pasa en la vida. Alguien platica algo y cada quien lo toma como quiere. Entonces, Dani dice que Shrek, yo digo que la bella durmiente por la pobre maléfica que me tiene roto el corazón y no, Laura decía que la bella y la bestia. Oye, pero a ver, espérate. Esta historia me gusta, sobre todo porque quiere decir que una de las dragones originales pues es dragona, ¿no? Entonces, me encanta la idea. Pero, la están castigando por vanidosa. Por vanidosa y orgullosa y huevón. Ok. Sí. Muchachas, sí son muy vanidosas, orgullosas, huevonas, aguas. Hay otra parte muy importante ahora que mencionamos a las dragonas. Las dragonas en lo que es su especie como tal eran muy valiosas porque obviamente eran las que podían seguir procreando. Se ponían los huevos y el huevo lo identificaban como que era un huevo de hembra, también lo cuidaban así como oro. Pues ese huevo se tenía que dar sí o sí. Habéis dicho que como en cada cultura tiene su disque dragón o que se parece mucho. ¿Cuál dirías sería el dragón mexicano? Nuestro dragón mexicano de hecho es una súper buena pregunta bien que dicen también es nuestro famoso Quetzalcóatl. Quetzalcóatl se considera o podría ser como el dragón de nuestra cultura mexicana porque en algunas versiones Quetzalcóatl simplemente es esta serpiente emplumada y en otras versiones tiene alas. Es como lo queramos ver si es una especie de dragón es una figura pues simbólica bien endémica de México o sea es un símbolo muy reconocido y es una criatura reptiliana con escamas a veces se dice que este que puede expulsar fuego fuego ¡Ay fuego! Oye güera aquí ¿De dónde sale todo este rollo de que expulsan fuego? ¡Fuego! ¡Fuego! Fíjate que es algo bien interesante nosotros nos sumamos lo sumamos humamos como sabemos cuando comemos cuando se da todo este rollo de la descomposición creamos metano que es el famoso CO2 se expulsa como quieran que sea expulsado y ese es nuestro sistema pero se creía que los dragones tenían estas bacterias o unos químicos específicos que lograr en lugar de producir metano perdón producían hidrógeno el hidrógeno es mucho más ligero que el oxígeno entonces ¿qué es lo que pasaba? los dragones tenían un segundo par de pulmones que estaba conectado a lo que era el sistema digestivo entonces el hidrógeno en lugar de ser expulsado era almacenado en el segundo par de pulmones entonces servía como un globito era como un mini zeppelin esto hacía que el dragón fuera aún más ligero ¿y qué pasaba? también los dragones se creía que su estructura de los huesos era parecida a la de los pájaros tienen como cavidades adentro como cavernas que los hacen huecos pero son muy resistentes súmale eso al par de pulmones con el hidrógeno y las alas y podían volar porque también había muchas de estas cosas que decían de que oye como una criatura tan grandota y tan pesada va a poder volar o sea las alas tendrían que ser exorbitantes tendrían que ser gigantes pero así pero así es como lo podían hacer y regresando al tema lo del fuego 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 el hidrógeno es sumamente volátil en su expresión pura vamos a llamarle entonces era expulsado con fuerza o sea con mucha presión al exterior y cuando esto pasaba pues combustionaba no se hacía fuego 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 entonces tomando Cheve y la Dani rebajado yo estoy tomando el tequila solo y ahí verán si de repente me empiezo a caer así no pasa nada no pasa nada oye güera y con todo este rollo o sea como muchas de las historias que conocemos de los dragones tienen que ver con su interacción con los humanos y como los humanos los utilizaban como prácticamente armas para defender o atacar que tanto se platica en las diferentes teorías que los dragones sean como más para destrucción o simplemente como animales que es su manera de reaccionar al medio ambiente depende de mucho la cultura de la que estemos hablando por ejemplo los asiáticos los chinos los dragones eran esta figura de sabiduría y de respeto gigante o sea se les atribuía también muchos fenómenos que si la lluvia los cultivos demás también lo vemos con los mayas Quetzalcóatl siendo un dragón era el dios de muchas cosas de la sabiduría se le atraía la creación y demás entonces también se le veía como una figura muy buena realmente estas civilizaciones si los veían como seres muy benévolos se les atribuían muchos fenómenos de los que eran muy agradecidos pero nos vamos a lo que es la época medieval en Europa cuando se daba todo esto de la iglesia que se está implementando que tenía muchísimo poder lo que pasa es que al dragón se le empieza a atribuir mucho y se le empieza a relacionar con el demonio entonces lo empiezan a ver como una figura demoníaca una figura malvada una criatura que nada más existía para la destrucción porque también ¿qué es lo que pasa? se le relaciona el que puede hacer fuego 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 con el fuego entonces es lo que pasa con los dragones dicen oye escupen fuego fuego ¿por qué te quejas? porque ¿vamos a terminar? también por ejemplo algunos tienen cuernos colmillos escamas los ojos entonces oye pues es una criatura demoníaca de hecho en la Biblia hay una historia que se menciona del profeta Daniel en lo que vendría siendo con el rey de Babilonia en en Persia en Sirus para ser más específicos y ellos tenían un dragón y este dragón era una autoridad de mucho poder y llega el profeta Daniel y dice oye pero un dios tiene que ser inmortal y tu dragón tu dios no es inmortal y te lo voy a probar le ofrece comida envenenada y el dragón pues se lo come y se muere dije ay no pero volvemos al punto o sea infinidad de libros civilizaciones culturas se mencionan a los dragones pues muy bien para todos ustedes que no sabían tanto de los dragones pero que su educación de dragones ha sido a través de televisión y cine vamos a hablar poquito de ese fenómeno de los últimos años Game of Thrones Juego de Tronos basado en el libro de canción de hielo y fuego de George R.R. Martin adaptado a la televisión por David Benioff y D.B. Wise la serie se estrena en abril del 2011 y termina en mayo del 2019 con 8 temporadas y 73 episodios el episodio piloto costó entre 5 y 10 millones de dólares o sea 5 si es nada más la producción 10 millones ya con todo lo demás al final de la última temporada estaba costando 15 millones por episodio las 8 temporadas recaudaron para HBO HBO 3.1 billones de dólares solamente en suscripciones de ahí en fuera pues mercancía ventas y demás el nivel de dinero que genera esta serie es exorbitante grabaron en Belfast en el Reino Unido y después de ahí se fueron a Canadá Croacia Islandia Malta Moroco y España hay un estudio que se hace para series y películas inglesas en las cuales revisan qué porcentaje del diálogo fue para hombre y qué porcentaje del diálogo fue para mujer en esta serie el 75% del diálogo es para hombres a pesar de que muchas de las personajes principales sobre todo en las últimas temporadas Cersei Sansa Brienne Daenerys Arya son mujeres solamente tenían en porcentaje el 25% de las líneas en pantalla sí pero oye yo me aventé toda la serie y obviamente también la empecé a ver por todo el ruido de los dragones que por cierto cuando se murieron dos de ellos para mí era lo más triste o sea deja tú que se murieran los personajes o Robb Stark y todos los demás se moría un dragón y yo no digo te voy a ser sincera a mí cuando se muere Viserion y que luego se hace White Walker o sea bueno White que no es Walker White este spoiler alert para los que lo quieran ver las primeras temporadas al menos la 1 la 2 y un poco de la 3 sí sale mucho como escenas de sexo y demás pero las demás temporadas no manches las 6 y las 7 son buenísimas buenísimas temporadas y mucha gente criticó un chorro la última temporada el final y demás pero la verdad digo si no fue la mejor temporada en mi punto de vista muy personal pero o sea cómo cierras 30 tantos personajes en 6 episodios aparte teniendo que empujar la historia y moverla sí a mí no me gustó que se muriera este Daenerys pero me hubiera gustado que ok sí mátala pues porque tú eres el que hace lo correcto y ella no y ella se volvió como el papá definitivamente me hubiera gustado que en el momento que se muere y se la lleva Drogon en ese momento se hubiera acabado la serie no manches la escena en la que ella sale como que caminando de un castillo que está como en ruinas y que se le ve en las salas así de Drogon no manches esa escena me dieron así como la piel chinita ¿y ahora? ¿a qué te haces? no es que ¿sabes qué? se me hace bien hasta cierto punto se me hizo bien la idea de que ella se volviera loca como su papá pero no manches lo hubieras hecho en 2, 3 temporadas no de un episodio para el otro y te voy a decir algo güera la verdad regresando aquí a todo el rollo de mujeres o sea le dicen se volvió loca ¿no? ¿por qué? porque ella decidió al final que era más importante como el matar a Cersei a como derrocar ese reinado ella quedarse con el trono porque ella decía que ella podía asegurar la seguridad de los pueblos en un futuro prácticamente ella dijo el fin justifica los medios y ni modo pero ¿cuántos hombres en la historia mitologías películas en televisión conocemos que eso es exactamente lo que hacen y se les aplaude como los héroes de la historia sí, claro y a ella se le mata al final porque está loca les digo historia del mundo a las mujeres se les ha llamado de miles diferentes maneras cuando hablan de más cuando quieren mover algo cuando quieren cambiar algo entre histéricas locas bitch o sea que somos una cabrona pero si traduces ese comportamiento a un hombre nunca les dirían de esa manera porque ese tipo de comportamiento en un hombre está esperado entonces sí, no me gustó que anduviera matando gente sin tenerla que matar sobre todo la gente que no tiene nada que ver ahí pues que los inocentes ajá, los inocentes pero lo que ella decía es que no podría asegurar su seguridad pero puedo asegurar la de las generaciones futuras entonces ¿loca, loca, loca? no yo no sé tenía buen razonamiento o sea que en los primeros episodios la verdad o las primeras temporadas empieza desde de abajo como quien dice o sea a ella la casa o sea a ella le dicen oye pues te vamos a vender como quien dice te vas a casar con él porque yo necesito su ejército y a ver cómo le hace Cal Drogo perfecto qué cosa de la vida del amor qué chulo ¿sabes quién es? es el el que la hace Jason Memoa Jason Memoa él empieza su carrera de hecho empieza ahí ellos hacen cuenta que habían hecho casting a todo mundo y no encontraban a Cal Drogo porque tenía que ser pues una rudo pues hombre una esencia bien específica aparte o sea el look físico pero aparte como su vibra porque es súper duro al principio y por ella se doblega pues y no encontraban y no encontraran la persona fue uno de los castings más largos por ese personaje hasta que lo encontraron a él en la pantalla por los poros se le sale me fascina me fascina tan lindo brilla como estrellita Dani como estrellita o sea era jefe o sea imponente el hombre obviamente se hace como que sí señor lo que usted ella sí lo quería sí es que no manches al principio ajá al principio no porque él era como bruto y de hecho hay unas escenas como muy agresivas donde él para él en su punto de vista la mujer con la que está contigo es nada más para flacer y procrear entonces ella pues ella no lo conocía ni nada y él prácticamente la viola pero ella empieza a entender cómo es el que opera él él empieza a entender cómo opera ella y terminan ellos enamorados digo a ver es una serie de televisión no lo hagan si están en una relación violenta no es que el hombre se va a hacer como Cal Drogo y de repente se va a enamorar aparte ni se parece seguro no aparte no se parece a Cal Drogo o sea es una relación violenta por más que les den nervio y así hablen por favor con una persona cercana y ajá ¿por qué no? lo que vemos Dani es que estaba embarazada o sea se querían un montón y al final él le decía duraron mucho en serio y ella le decía a él mi estrella y mi sol o sea era así como ajá ¿por qué no nos pueden decir cosas así? ya se echen la cabeza no Dani no duraron mucho en la serie al final de la primera de la primera temporada él ya no está pero nunca se te olvida jamás en su boda le regalan tres huevos de dragón que supuestamente ya estaban como petrificados o sea ya no servían pues se decía que los que eran de su lineaje o sea los Targaryen ella era inmune al fuego entonces en el funeral de Cal Drogo que lo están quemando y demás ¿sí fue en su funeral? sí y en su funeral que lo estaban quemando ella tiene acá como un sueño una profecía y demás y se mete con los tres huevos y se queda ahí en el fuego y de la nada como que sale fuego sale y ya sale con los tres dragoncitos acá ya este que ya habían nacido es una escena icónica yo me acuerdo que la vi dije uff ¿no es en la que se le que trae un vestido y que se le quema todo y que sale así y que se le quema todo sí, sí, sí si trae algún punto y se le quema porque sale sale desnuda del fuego dos veces en la serie una cuando se hace y otra cuando regresa como que recuperar su calazar que es el grupo de gente que antes seguía a su marido y que ahora ya no regresando ya al punto así rápido se muere él y ella empieza a agarrar mucho poder o sea la gente la empieza a seguir porque ella la verdad si lo analizamos era muy buena oradora tenía mucha facilidad de palabra y como que ella lo que hacía era como la protectora de todos los que eran esclavos y la gente que hacían menos entonces ella iba como de ciudad en ciudad mataba al que estaba como a cargo o terminaba con ese reinado y a todos los esclavos y demás los liberaba y le decía oye pues sabes qué eres libre de lo que quieras pero la seguían entonces empieza a ser un ejército impresionante yo la verdad creo que fue adquiriendo poder y no quiero decir que se le subió pero si se te sube se da cuenta de lo que tiene y no sabe cómo contra ella aparte el decirte que oye yo puedo hacer casi casi lo que yo quiera y no va a pasar nada y yo tengo mi objetivo y yo voy a hacer lo que sea necesario para llegar a su objetivo como quien dice pero también ella tuvo un objetivo desde el principio o sea uno y o sea cuando era el principio y que ella estaba como armando su ejército automáticamente dice sí qué buena es buena oradora lo que tú quieras y ahí va y ahí va y poco a poquito en el momento que tiene todo el poder y sigue con el mismo objetivo pero ya se nos hace que se hizo loca sí es mi cosa con ella hay muchas cosas que hizo que no estoy de acuerdo o sea que yo no las hubiera hecho pero tampoco tengo yo atrás de mí o sea a toda esta gente queriendo salvar a otra gente más aparte le matan a ella a mucha gente importante en su vida a mi Sandy ay mi ahí yo siento que ahí le tronó ahí le tronó claro porque era como su mejor amiga Dani era así como su mano derecha y se la matan y cuando ella le corta la cabeza le dice así como que burn it all o sea como que que te valga la chingada pues sí porque sabes que Dani igual ella está digo sí Dani Lau ella está caminando su vida como diciendo voy a respetar esto voy a respetar al otro nada más quito el que está en el poder y de todos modos ella iba haciendo todo lo correcto y qué pasó que si por las buenas no se puede pues se va a poder por las malas y en el punto en el que trona aparte ya la habían matado a dos de sus hijos o sea dos de sus dragones entonces ella ya no tenía nada que perder pues ella dijo pero está diciendo de los huevos que le revelaron en su boda no oh pues esos son los que con los que se mete al funeral y todo eso y pues el huevo como que con el calor se revive o lo que tú quieras y nacen los tres dragones que son Drogon que era por Call Drogo su esposo que es el rojo el grandote divino era precioso está Viserion que era por Viserys su hermano y luego está Riggor por por el otro hermano el que la vende y pues eran sus hijos pues tal cual o sea ella los crió y todo y si le respondían o sea la querían porque ella decía where are my children porque primero la criticaban porque decía que eran sus hijos y pues no son mis hijos cuando se los matan le matan a dos le matan a la mejor amiga ¿tú crees? ¿con qué ganas? sí o sea le matan al marido al bebé porque lo aborta porque también a ella la maldicen entonces te digo que ella ya no tenía nada que perder ella dijo yo ya o sea la aborta porque tenía una maldición y le iba a pasar el buen hijo pues cuando pasa haz de cuenta el gal drogo cuando se lo corta se corta el solo güey con una espada y se le infecta la herida y la bruja le dice yo te lo voy a curar obviamente no se lo cura se lo cura se lo cura como se le da la gana Dani eso es bien chistosa se lo cura como se le da la gana y lo enferma pues se cuenta con lo que le puso él ya queda catatónico y entonces le dice ella como sea sálvalo o sea no quiero que se muera sálvamelo entonces le dice bueno voy a hacer un ya sabes pactos de sangre bla 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 y deten un caballo y matan así de goya padrísimo se ve no es positivo pero padrísimo se ve le cortan así el caballo el como se llama la yugular y se empieza así la sangre a ella sale ella se cae y empieza el trabajo de parto y como ninguna partera quiere ir con ella la meten otra vez en el mismo lugarcito donde estaban haciendo la brujería esa para mantenerlo vivo y la bruja le dice antes de todo la vida se paga con vida entonces le llevan al caballo pero cuando ella entra cuando la meten ella con el bebito también cuando le dice es que mi bebé y ella le dice la vida se paga con vida o sea para mantener vivo al caldrogo también matan o sea el bebito haz de cuenta no se logra pues ok ok de hecho hay una escena temporada después que ella se mete como una pirámide y tiene como una es una ilusión y está está caldrogo y está con su bebito entonces entra y los ve a los dos y se queda así como que pues imagina igual ella hubiera querido que fuera su vida sí y porque aparte le dice quédate aquí con nosotros esto es lo que queríamos y no sé qué pero ella sabe que todo eso pues no es cierto que ella tenía algo que cumplir y los deja ahí a los dos y se escucha así como el llantito del bebé y yo se me partió de mi corazón pero sí sería lo que quería no me manchino sí o sea quedaba o sea yo bien tonta y sí ok ok me quedo contigo la verdad que todas las mujeres es esa historia Cersei es todos sus hijos y no importa que sea pero es por sus hijos y mata quema hace quita y pone por sus hijos ella también es lo mismo pero ella pone muy al frente como su nombre y su familia y el hecho de que ellos son los heredores legítimos ella es como muy como mucho de la justicia lo que es justo pues estaba viendo porque para este episodio del podcast volví a ver los dos últimos episodios de Game of Thrones al mismo tiempo que estás viendo esa historia estás viendo las otras historias de otros pueblos entonces Jon Snow es como el principal en su rollo que después te enteras que él realmente viene de sangre real o sea que no era un cualquiera pues que sí era de sangre real más este Daenerys estaba como en otro continente y Jon Snow estaba en otro donde estaba todo el pleito ¿no? entonces llega un punto en el que Daenerys ya tiene mucho poder y le llega el chisme de que hey pues acá está la guerra y todo el rollo y Jon Snow busca su ayuda y ya no se juntan y se alían y todo el rollo y terminan juntos pero oh sorpresa resulta que Jon Snow también es Targaryen y es su sobrino en este caso fue a la tía se le arrima a la tía se le arrima pero le desvalió o sea fue como que pues se quedó Jon Snow que es como el principal esa persona que es como él también justicia lo que debe de ser lo correcto súper recto pero él sí se corta las venas pero es que es un personaje mega se corta hay veces que digo yo ya Jon Snow you know nothing Jon Snow le dijera la ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? Ygris Ygris que ahora es su esposa de un video real sí es muy bonito pero no tengo que volví a ver el episodio el penúltimo y antes de que entren a King's Landing o sea que entre con drogo y todo ese rollo ella y Jon Snow se ven por última vez después se dan cuenta que realmente el legítimo heredero del trono es él no ella por ser hombre y por ser como del lineaje pero él le dice yo no tengo intención del trono yo no quiero el trono o sea te lo puedes quedar tú entonces ella le dice sí pero si la gente sabe no van a aceptar que yo me quede con el trono si tú estás aquí le dice pero no importa o sea si yo si yo te apoyo a ti para tu trono pues claro que se van a quedar y le dice ella no porque tú tienes el amor del pueblo y yo solamente tengo el miedo entonces lo agarra se besan y es un beso así como súper perfecto apasionado divino y de repente ella se queda así es el beso que has visto que se besan que están como la nieve y atrás sale de que es revede cantando aquí les vamos a poner un clip en lo que estamos platicando esto por favor de revede cantando pues se besan así divino es esos besos que música y todo ya sentiste que lo beso así como que algo sintió ella en el beso ella se quita y le dice let it be fear que no es suficiente el amor pues o sea ella ama más el trono que a él pues let it be fear aparte si hubiera sido Cal Drogo igual y no pero es que Jan Snow ahí ya pero es que con Cal Drogo hubiera sido diferente porque los dos hubieran sido temidos mega sí aparte ella se hubiera sentido protegida y apoyada por él claro porque ya ves que siempre al principio siempre que alguien decía no tú nada más eres la Calisi o sea la novia la esposa del Cal él decía que aquí es mi esposa o sea siempre la da súper su lugar y la protegía entonces bien o mal digo en un por más de que seas una mujer fuerte el tener a tu lado un hombre que acepta apoya y cuida esa fortaleza pues te hace aún más fuerte sí claro en lugar de Jan Snow que se la pasaba cortándose las venas y llorando no sé no tenía apoyo no apoyaba eso ella era la mamá de Jan Snow y del Cal Drogo el Cal Drogo era como que su compañía la tía sí literal y los dragones pues ajá maravillosos ven de maravillosos en esa serie la verdad de hecho con los dragones se decía que ya estaban prácticamente extintos estos tres son los últimos dragones antes había muchos pero los fueron matando y ya los últimos que quedaban eran dragones muy chiquitos eran como del tamaño de un perro a lo mejor un perro grande y demás pero porque los mantenían encerrados y estos pues los de Khaleesi eran gigantes o sea eran enormes Viserion y Rigor eran un poquito más chiquitos que Drogon porque hubo un periodo pequeño de tiempo en los que ellos estuvieron encerrados y Drogon se escapó y él sí crece o sea a su potencial o sea ellos eran guivernos tenían dos patas y tenían dos alas en relación a la mitología o sea lo que son los dragones si se apegan mucho tanto su comportamiento la anatomía o sea las alas bien grandotas el fuego el fuego fuego nos vámonos pasando güera entonces güera güera y Dani a decidir si viven o mueren acuérdense que analizamos tres aspectos el primero que tanto se apega Game of Thrones al mito de los dragones yo diría que mucho bastante y de las mejores series y películas en las que los han este representado tanto anatómicamente como este cualidades y demás entonces en eso para mí vive yo digo que a mí sí me gustó mucho como me gustó más bien el hecho de que tomar a los dragones como su hijo que hoy en día o sea lo vemos como algo ridículo como por ejemplo ay trata al gato al perro como su hijo y así lo vemos como algo intonto pero pues es una conexión que tú sientes con ese animal como el que podrás sentir no igual como una persona pero sí cada quien tiene sus sentimientos y hasta el perro se te pega y todo eso y pues se me hizo muy muy bonito y que o sea a pesar de que se volviera loca y que siempre tuviera presente como no pues el trono y todo eso siempre ponía pues antes pues a sus hijos o sea los dragones yo digo que vive sí yo también digo que vive definitivamente Game of Thrones en cuestión del mito de dragones vive ahora este Game of Thrones vive o muere en cuestión como serie como serie de televisión buena mala vive o muere yo tengo mucho cariño yo voy a decir que sí aunque la última temporada la excepcioné era un poco pero es muy buena serie buenísima como el hecho de ser una serie como tiene muy buen trabajo en cuestiones de pues vistas todo muy padre el vestuario el vestuario está padrísimo y también la música tiene muy buena música entonces yo creo que sí como hecho o sea en hecho de series sí vive buenísimo yo opino lo mismo yo soy fan 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 de Game of Thrones entonces vive vive Game of Thrones Game of Thrones está viviendo y la última es si vive o muere en cuestión de representación de mujeres a mí se me hace sí o sea aunque el diálogo fuera un 25% para las mujeres la verdad que en las últimas temporadas y a través de de la serie las mujeres si tienen un impacto bien canijo o sea esta Arya que Arya por Dios eso o sea era un arma viviente esa niña mi personaje favorito de toda la serie ella luego está Sansa que también al principio era como eh pero ya después se puso las pilas a mí me impresionó o sea terminó siendo de mis personajes favoritos tenemos a Daenerys claro o sea durante toda la temporada Cersei también siempre estuvo toda la temporada también tenemos otros personajes secundarios mujeres está Rihanna Stark me encanta Rihanna Stark oh claro no me acordaba también súper personaje tenemos la que fue esposa de de dos de de Jeffrey y de de Tommen ah esta ay sí con la abuelita hombre que la de esa señora acaba de fallecer también acaba de acaba de fallecer la actriz sí de que hicieron muy buen trabajo porque a pesar de que era una época pues de hace mucho de todos modos o sea nunca en la vida hubieran en la vida real jamás hubieran llegado al puesto que estaban las mujeres o sea las mujeres eran como decían como pues para satisfacer y para procrear procrear ajá entonces siento que le dieron como un buen toque como de poder y no darles no darles como no tomar muy en serio la época y poner a puros hombres en como en poder sino sí darles como a las mujeres esa pues su lugar esa posición de que nosotras también podemos nosotros también tenemos todo esto y pues ajá yo lo dejaré vivir ok no yo también definitivamente yo también definitivamente porque sí es cierto y digo la verdad Dani que igual o sea en tiempos pasados sí había tantísima mujer que hizo mucho nada más que no está escrita en los libros de historia porque no lo escribían porque no lo decían pero pero eran las que movían como siempre decimos como títeres sí 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 ajá como papel master los hilitos y sí definitivamente sí porque estoy de acuerdo a pesar de que en promedio en las temporadas tienen el 25% de las líneas en la serie estuvo mejor cada vez y las últimas temporadas los personajes interesantes con diferentes niveles capas y demás eran mujeres aparte en el crew de la serie mucha mucha del crew este en departamento de arte en departamento de producción son mujeres también entonces no sé sí siento que siento que que sí que vive que vive oficialmente Game of Thrones es el primer la primera ¿cómo se llama? la primera temporada en este serie que vive que vive que pudo con las muellas primer episodio en el que vemos que la serie la película que analizamos vive completamente mi episodio por muchos dragones espero que lo hayan disfrutado muchísimo Dani rápidamente otra vez ¿dónde vamos a encontrar? en redes sociales y demás en Instagram estoy como Dani guión bajo htd todo en minúsculas y es el que más uso honestamente en Facebook no me van a ver nunca si la quieren contratar para bailar Dani exacto muchas gracias Dani por acompañarnos el día de hoy gracias a ustedes por tenerme nuestra moera misteriosa si por favor no se les olvide suscribirse hacer like seguirnos en todos sus plataformas favoritas de podcast y en Instagram arroba las moeras podcast para cualquier update la película de la semana giveaways y demás mil gracias por acompañarnos y nos vemos la siguiente semana con el tema de mitología maya y azteca como buenos mexicanos señoras y señores nos vemos el próximo miércoles y recuerden no cepillas el cabello en frente de un cuerpo de agua porque se las va a llevar no se las va a llevar la niña hasta luego adiós gracias si te la pasaste a gusto te divertiste te reíste un rato te invitamos a que te suscribas nos dejes tu reseña y para más información también síguenos en Instagram como arroba las moeras podcast nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal esto fue las moeras historia hecha por mujeres a la misma Gracias por ver el video.